Padre, aquí estamos y me uno, Señora, la oración del Pastor y a la de mis hermanos. Dios, hoy no venimos a escuchar un mensaje más, no queremos escuchar un mensaje más, no por el mensaje, sino por la actitud nuestra frente a ese mensaje. Hoy, en lo que depende de nosotros, damos el paso para pedirte, oh Dios, que hagas todo lo posible en nuestro interior para que se abra el corazón. Y todo lo que tú quieres sembrarse, siembre. Reconocemos que nuestra primera y más grande necesidad eres tú. Por encima de lo que tal vez muchos de nosotros hemos venido a buscar en esta noche. Tal vez cosas que aunque son importantes, Señor, muchas veces nos desvían de lo que realmente, Señor, vale. Y aquí estamos para pedirte que enciendas nuestro corazón, que toda apatía, que toda indiferencia, que todo pecado que ha endurecido, Señor, nuestro corazón hacia ti y nos ha llevado a menospreciar lo que tú eres, a descuidar, oh Dios, nuestra comunión contigo y a olvidar tu palabra. Que hoy, Señor, que hoy a través, Señor, de tu misma palabra, Señor, seamos renovados, limpiados y podamos recibir una obra, oh Dios, que de parte tuya nos alinee contigo. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado unos días haciendo un viaje, visitando lugares que no conocíamos. Los cambios del clima han sido un desafío, la verdad. Fuimos a Arizona, luego retornamos a Charlotte y de nuevo estamos aquí. Ha sido, en medio de esta experiencia, un aprendizaje. Creo que hay cosas que uno va recibiendo del Señor a lo largo de ese proceso de formación, que solo son un concepto. Y aunque tal vez Dios las ministra y tú la entiendes, solo cuando uno es expuesto a la practicidad de tener que enfrentar lo que Dios ha dicho, pero ponerlo por obra, uno dice, ah, de esto se trataba. Y de verdad que en todo hemos visto la enseñanza del Señor. Y hay cosas que en lo personal me he sorprendido y he dicho, Señor, gracias, porque Tú nos has permitido no solo recibir algo, sino que Tú quieres que lo vivamos. Solo quiero iniciar, antes de abordar el mensaje de esta noche, con algo, para animarles a ustedes. El Espíritu Santo me hizo dar cuenta de algo. Se lo compartí al pastor y le dije, a veces uno no alcanza a dimensionar la trascendencia de lo que Dios hace en nuestras casas. Y es un privilegio estar expuestos, no solamente a la palabra, sino la intención de Dios con nuestras vidas. No estamos aquí porque tal vez queramos cumplir con Dios y como he hablado en algunas ocasiones, tal vez asimilar el estar en este lugar como una costumbre monótona, mecánica, que no tiene un sentido para nosotros. Estamos aquí porque necesitamos del Señor. Estamos aquí porque puede que hoy sea un momento donde Dios abra su corazón y de parte de Él recibamos algo definitivo para los días que estamos viviendo. Ahora, si para nosotros tiene esa misma trascendencia, amados, el testimonio que traigo es que lo que Dios ha hecho a través de esta casa y esta ventana, esta puerta abierta para familias, personas, hombres y mujeres que no conocemos, nos imagina también cómo ellos han recibido bendición. Y eso es algo que me sorprendió porque conocí un pastor que dice, aquí hay en Arizona, un hijo espiritual que desde hace 12 años come de esa mesa y que tal vez el pastor Radames no sabe que hay un hijo allá, pero desde hace 12 años estoy recibiendo de su palabra y he sido formado. Y eso, de verdad, mi amado, me hizo ver que lo que Dios siembra trasciende mucho más allá del lugar en el que estamos, incluso de nuestra propia realidad, de nuestra propia necesidad. Y solamente Dios no ha pensado en nosotros, está pensando en un pueblo y en un remanente que también está levantando en otros lugares. Yo conocí un hermano de otra familia, pero que de alguna manera está ligado en el Espíritu a nosotros y eso me bendijo. También ver lo que Dios está haciendo en Charlotte, me bendijo, amado. Y el Señor me dijo esto, Dios por alguna razón tiene un deseo con nosotros como casa y es multiplicar una semilla que aquí se sembró. Ha dado fruto, ha crecido, porque usted y yo no somos los mismos. Yo hace 11 años era un muchachito más flajiquito de lo que estoy hoy, aunque en estos 30 días mi madre me vio y que hablé con ella y lo primero que me dijo, ¡Ay, mijo, cómo está de cachetón! Lo peor de todo es que me pesé y me bajé de peso. Yo peso 65 y ahora peso 63, entonces lo que me engordé fue cachetes. Pero hace 11 años yo llegué por el mes de noviembre a esta nación, después de que me negaron cuatro veces la visa, porque venía con otras intenciones a buscar el sueño americano. Y cuando Dios me trajo, me trajo a cumplir un propósito. Y desde ahí se sembró en mí algo que ha fructificado durante 11 años. No sé si es mucho o poco, pero al menos sé que hay algo que Dios ha fructificado en mi corazón. Y me di cuenta en este tiempo, al recorrer los lugares donde estuve, que el Señor está fructificando lo mismo que depositó en sus vidas. Por eso debemos ser buenos administradores y cuidar lo que Dios nos ha dado, porque es un tesoro. Amén. No somos mejores que nadie, no lo somos. Y no somos los únicos, porque en las naciones de la tierra todavía hay 7 mil rodillas que no se han doblado ante los dioses, que le han querido quitar el lugar al Señor. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes algo que el Espíritu Santo ministró en una de estas mañanas. Es más, una noche que no podía dormir. Y el Señor trajo esto ahí a mi mente y empecé a reflexionar y se convirtió en una oración. Sé que esto es algo que usted ya ha escuchado. No voy a enseñarle nada nuevo. De hecho, no solamente lo hemos recibido de nuestro pastor, sino que probablemente usted en su comunión con el Señor, de alguna manera el Señor se lo ha impartido. Pero he visto como hay momentos donde Dios quiere recordarnos las cosas, porque hay una tendencia no solo a olvidar, sino a desviarnos. Y Dios necesita por amor a volver a reconducirnos a que nosotros no perdamos la mirada de donde tiene que estar. Sobre todo, porque entiendo que sobre nuestras vidas hay principios que si no están bien sólidos, fácilmente podemos deslizarnos. Amén. Así que, va a ir conmigo a Mateo capítulo 6. No voy a darle todavía el verso. Solo quiero introducir con cuatro aspectos del principio que en esta noche voy a tocar. Pero mientras tanto vaya conmigo a Mateo capítulo 6 y luego le voy a dar el versículo. Quiero recordar algo que Dios nos ministró a través de nuestro pastor. Dios nos dijo, hace un tiempo atrás, que una de las necesidades más grandes de la iglesia de hoy es que no sentimos necesidad por Él. Cuando yo escuché eso, eso me traspasó. Porque es una realidad. Hoy vemos con dificultad lo que es mantener un altar encendido. Por muchas razones. Las ocupaciones, el estilo de vida que hoy en día se lleva, amados, nos desgasta, nos diezma. Hace un año atrás, el Señor me compartió algo a mi corazón que para mí fue una advertencia. Y yo no la recibí en el momento. De pronto la escuché, pero no la abracé como Dios quería enseñármela. Y tuve que vivir este año un proceso en el que Dios tuvo que avergonzar un aspecto de mi corazón para confrontarlo y corregirme. Y el Señor me dijo, de ti depende cómo administras tu cotidianidad, tus fuerzas, tus decisiones, tu tiempo. Para que cuando yo te llame a intimar conmigo, tú estés fresco. Y tu tiempo conmigo no sean las sobras, tu tiempo conmigo no sea algo pasajero y superficial. Sin darme cuenta por el servicio en la iglesia, por el servicio en la editorial, por tantas cosas, amados. Uno está en el ejercicio pastoral y está visitando familias en el discipulado de los nuevos. Uno está atendiendo consejerías. Uno está, siendo una casa pequeña, teniendo que repartirse en diferentes actividades de la casa que son necesarias. No estoy hablando de un activismo, estoy hablando de cosas que Dios nos manda hacer. Pero es cierto que poco a poco uno puede permitir que la llama de la comunión con Dios se apague. Y me encontré en momentos donde yo estaba orando y primero para despertarme era una briega. Porque el Espíritu Santo, y miren, hay algo que el Señor últimamente, no sé si lo hace con usted, no es un dogma, no quiero enseñarlo como algo que tiene que suceder con todos. Pero el Señor me dice, no me pongas reloj, déjame despertarte. Y el Señor me despierta cuando Él quiere. Ahora, la lucha es esta, que a veces es como cuando ponemos ese despertador, que no sé cuántos de los que están aquí les pasa, y es que ponen una, dos, tres, hasta cuatro alarmas. Suena la primera y ahí está en el tercer cielo, la segunda y ya abajo al segundo. La última y ahí como que medio la siente. Y a veces me pasaba así, el Espíritu Santo me despertaba, yo me despierto mucho en la noche al baño y el Señor me decía, búscame, y yo Señor estoy tan cansado. Ayer tuve un día tan pesado que de verdad déjame descansar. Y el Señor insista, insista, cuando ya me despertaba, ya yo conscientemente y tomaba la decisión, cuando oraba estaba pensando en, ¿qué hora es? Porque tengo asuntos que hacer, y si no me baño rápido, salgo rápido, pues no me va a alcanzar el día. Hasta que hubo un momento donde de verdad, mire, esto no lo aprendí porque tal vez se, escuché una voz o un ángel se me apareció y me dijo, hey, dame el tiempo tuyo. No, llega un colapso junto con mi esposa, donde estamos tan agotados, que el Señor nos apartó. Y tuve un sueño, de hecho, tuve un sueño donde me veía agotado, llegué a un lugar donde, donde, donde estaban adorando al Señor y yo vi un sofá y lo primero que quise hacer fue llegar a ese sofá, dormirme y quedé privado. Y en el mismo sueño, tengo un sueño donde el Señor, un anciano me habla y me dice, anhélame como el rojo escarlata y búscame como el sacerdote anhela el lugar alto, el aposento alto. Y yo me desperté y entendí lo que Dios me quiso decir. Y este año, amados, el Señor me dijo, si tú no tomas decisiones, y volví y me recordó lo que le mencioné al principio, que te lleven a administrar aún tu tiempo, tus fuerzas, todo lo que haces, pensando en nuestra comunión, se te va a pasar la vida. Y tal vez, mucho de lo que yo quise hacer en intimidad contigo, no se va a lograr. Yo lo dejé allí. En este tiempo, y usted va a entender por qué, y voy a abrir mi corazón, yo sé que mi esposa me va a dar permiso. Empezamos a sufrir de conflictos por tonterías, desacuerdos. Esas cosas pasan también en las familias cristianas, ¿o no? ¿Verdad? Y a veces no necesitamos una situación grave para generar un conflicto. A veces es un comentario mal dicho. Es una tontería, un desacuerdo en el que tal vez alguno de los dos no cedimos, porque eso nos pasa, porque quisimos imponer nuestra razón y salir ganando. Y empezamos a contender. Y yo dije, wow, Señor, ¿qué nos pasa? ¿Será que necesitamos una consejería familiar? Pero yo soy el pastor. Y había momentos donde yo decía, pues aplíquese, Omar, lo mismo que enseña las reuniones de pareja. A veces es muy fácil aconsejar y guiar a otros, pero aplicarse uno mismo, lo que uno comparte, ahí está el desafío. Y el Señor nos llevó a una crisis personal, nos llevó a sentir necesidad. Y en esa necesidad entendimos algo que Dios siempre nos ha aconsejado. Cuando estén en crisis, júntense y búsquenme en oración los dos. Entonces yo le dije a Elí, empecemos a orar. Y empezamos a orar. Y Dios me habla otra vez y me dijo, solo en mi presencia te haré fructificar. Y voy a solucionar estas cosas. Ahora, para mi lógica lo primero era empezar a tratar de dialogar, que lo hicimos, ponernos de acuerdo y sacar tiempo para tal vez exponer, confesar, pedirnos perdón. Y era parte del proceso. Pero un día escuché algo del pastor que me ha ministrado tanto. Y es que todo proceso de restauración comienza cuando se levanta o se restaura el altar. Dios no restauró a su pueblo después de los 70 años. Amados, en ese proceso en el que lo llevó, si primero el pueblo no entendió que debía reconciliarse con él primero. entonces nos dimos cuenta que nuestra condición era el resultado de cómo estaba nuestra intimidad. porque la Escritura lo dice. Jesús resumió el Evangelio en dos aspectos. Todo lo que puede llegar a decir la Escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se resume en dos cosas. Mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Y eso nos llevó a entender que nuestra relación era un reflejo de cómo estaba nuestra relación vertical. Y cuando uno amados empieza a verse afectado en las relaciones los unos con los otros puede entonces medir y sondear cómo estamos con el Señor. Y ahí empezamos a buscarle, a buscarle, a buscarle. Y yo no le digo que las cosas cambiaron de un día a otro. Seguíamos teniendo los conflictos. Pero en la presencia del Señor íbamos, pedíamos perdón y le decíamos Señor rendimos nuestro egoísmo, nuestro orgullo, rendimos toda esta necedad. Señor aquí estamos, haz una obra y poco a poco empezamos a ver un cambio, un cambio, un cambio. Dios hace unos años atrás, nada de esto lo tengo anotado pero siento por el Espíritu compartirlo. Se lo voy a decir pero no quiere decir que tiene que pasar con usted, ¿vale? O sea, esto no es una forma, exacto, no es una forma, una fórmula. Cuando yo comencé a servirle al Señor, una de las cosas que Él me dijo es, entrégame tus ojos. Yo no entendía al principio, con los años lo entendí. Y lo primero que hicimos fue sacar el televisor de la casa. Eso es extraño, suena raro. Estos días tuve una visita de unos niños que cuidamos de una familia de la iglesia y tuvimos que estar más o menos como una semana con ellos. Al tercer día lloraban porque la mamá llegó y ellos le decían mami, no queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay televisión. Mi casa es aburrida. Y Dios me ha enseñado que trate de celar y cuidar el tiempo de Él. Yo no sé cuántos de ustedes pero cuando tuvimos el tele muchas veces la única manera de dormir nos será viendo un poquito de televisión antes de acostarnos a dormir. Y el Señor me dijo ¿cuánto tiempo inviertes en eso? Yo soy como los viejitos entre las ocho y media y las nueve y media es mi tiempo de dormir. Si yo me paso de ahí sé que voy a dar vueltas hasta que pueda dormirme. Y muchas veces se pasaban las horas y claro nos desvelábamos y al otro día era muy difícil corresponder al llamado de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si nosotros no empezamos a vivir nuestra vida intencionalmente preveyendo que todo lo que hacemos es para cuidar y mantener nuestro altar devocional amados en medio de un hábito natural como es la cotidianidad de cada día aún en eso nosotros estamos manifestando que nuestra relación con Dios es importante y de eso vengo a hablar en esta noche porque muchos de nosotros no solamente no nos damos cuenta que tenemos necesidad por lo de Dios el problema no solo es no sentir necesidad sino no darnos cuenta que esa es nuestra condición y eso es más grave aún porque muchos no solo no nos damos cuenta perdón muchos no solo no sentimos necesidad por lo de Dios sino que al estar así nos sentimos bien y pensamos que todo marcha bien mientras que oremos de vez en cuando tengamos el tiempo de dedicarle a la palabra nos congreguemos en la medida que podamos hacerlo y ya pero hay muchas cosas que Dios quiere hacer en ti en mí que se gestan en la comunión y en la intimidad muchas de las cosas que Dios imparte que Dios aconseja que Dios dirige dependen de la comunión ahora Jesús le quiso transmitir algo a Pedro que es muy revelador cuando él estaba allí pidiéndoles a sus amigos vengan acompáñenme oren para que no entemos en tentación no es el tema de hoy pero miren lo determinante que puede llegar a ser un tiempo de oración puede prepararnos para circunstancias difíciles ahora el asunto es este Jesús le dice a Pedro después de que a la tercera vez ve que ellos están vencidos por el sueño hay un evangelio donde dice que se quedaron dormidos de tanto llorar o sea emocionalmente no pudieron afrontar el momento pero la clave estaba en orar tan sencillo tan sencillo pero Jesús en lo que cita revela un principio poderoso le dice en verdad la carne es débil y eso es una realidad y aunque el Espíritu siempre está dispuesto voy a decirle algo que entendí esta mañana que el Señor me lo ministro si la carne es débil y ya eso nos trae una desventaja cuanto más es difícil mantener una comunión con Dios si lo único que alimentamos es la carne y no proveemos para el Espíritu es peor ahora que nos lleva eso a que cuando busquemos del Señor si la prioridad ha sido nuestra carne nuestros deseos nuestras pasiones nuestras ideas nuestros gustos cuando nos acercamos al Señor tal vez corremos el riesgo de acercarnos sin hambre por eso es que a veces nos sentimos necesidad por lo de Dios porque entramos satisfechos de lo que vivimos afuera de lo que experimentamos afuera de lo que creemos que es nuestra primera necesidad y cuando venimos al Señor aún ni fluyen las palabras porque incluso lo más relevante en la presencia del Señor es la carne por eso usted escucha o ve un mensaje como el que dio el apóstol Santiago en Santiago 4 y 5 a veces aún en la oración el Padre se da cuenta cuán alejados estamos de hay cosas que no nos atrevemos y aunque a veces somos un poco descarados a pedirle a Dios porque sabemos que eso va en contra de Él y de su propósito por eso en Santiago dice ustedes no reciben lo que piden lo que necesitan porque no se lo piden al Señor pero en el fondo el problema no es si lo exponemos y Dios de una manera propicia abre los cielos y responde una necesidad el problema es que le estamos pidiendo y por eso la conclusión allí no es el tema pero se lo digo por el Espíritu la conclusión y el principio es este no amen las cosas del mundo no la amen porque aún en nuestra oración en lo que pedimos se nota cuán lejos estamos del Señor ahora porque estamos compartiendo en esta noche esto porque Mateo capítulo 6 revela algo muy poderoso en cuanto a cuál debe ser el enfoque de nuestra relación con el Padre Jesús en algún momento oró frente a sus discípulos y esto impactó tanto sus corazones que ellos le dijeron enséñanos a orar tal vez porque lo que oró Jesús y la forma en la que Él se acercó al Padre marcó una diferencia en su relación con Dios hasta ese día en lo que ellos entendían cómo debían acercarse a Dios y quiero que lo lea conmigo mire lo que dice allí el capítulo 6 vamos a ir al versículo 7 dice y al orar no usen repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que dice allí que se lo pidan en otras palabras lo que Jesús intenta decir es lo siguiente el que no conoce a Dios ignora que Él sabe y conoce nuestra necesidad es lo que está diciendo allí el que no conoce a Dios amados ignora que aún no necesitamos expresar con palabras nuestra necesidad y ya Dios la ha conocido yo no digo que tus peticiones y tus necesidades no sean expuestas delante de Dios de hecho cada vez que nos acercamos a la presencia del Padre y exponemos nuestra necesidad más allá de pedirle estamos reconociendo que sólo Él es la fuente de nuestra subsistencia le estamos dando el lugar ahora pero lo que Jesús quiere decir es cuando ahí en el original habla que los gentiles oran así es que aquel que no conoce a Dios aquel que no tiene una no ha tenido una revelación de quien es Dios en su vida siempre pondrá en su relación con Dios por prioridad su propia necesidad es lo que quiere decir allí el texto en realidad ahora usted me dirá pastor la mayoría de nuestras oraciones giran en torno a lo que necesitamos y si usted promedia de lo que le expresa de su necesidad a Dios cuántas cosas trascienden a lo eterno yo le diría el porcentaje es muy poco lo digo por mí es más hagamos un ejercicio cierre por un momento sus ojos no para dormirse pero cierre sus ojos y rápidamente hágame una lista ahí en su mente de cinco cosas que en lo natural y en lo terrenal usted necesite ahora ahora ahí con sus ojos cerrados nómbreme tres cosas piense allí que espiritualmente usted necesite que no trascienden a lo terrenal ahora míreme aquí no me responda pero dígame que fue más fácil de escribir y muchas veces es más fácil decir Señor yo necesito esto que reconocer una necesidad espiritual en la que necesitamos que Dios nos responda es más fácil amados enfocarnos en aquello que tal vez si Dios obra hoy sólo intervendría en una situación temporal que podría cambiar solamente una fecha en el calendario pero hay cosas que Dios quiere hacer y responder que necesita que sus hijos clamen y rueguen por ello porque hay un anhelo en el corazón del Padre de suplir a esas necesidades espirituales de nuestro corazón amén y de eso vamos a hablar en esta noche ahora hay algo aquí que me impacta y es Jesús dice una frase es más hay dos frases allí vamos a leerlo juntos dice y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido estoy leyendo la Biblia de las Américas como los gentiles esa frase no usen repeticiones sin sentido pero de dónde vienen es lo importante dice porque como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería en el original dice ellos piensan ellos consideran ellos creen a ellos les parece que entre más le insistan y le repitan a Dios algo Dios va a considerar ese algo y lo va a responder el asunto es de dónde proviene esa mentalidad equivocada de no conocer quién es Dios porque en todo el texto usted va a ver que hay un interés en Jesús de que sus discípulos entiendan el valor que ellos tienen para el Padre por eso usa el ejemplo y dice miren los lirios del campo ni Salomón se vistió con tanto esplendor en otras palabras el problema no está en si Dios está dispuesto a vestirnos a cubrir nuestra necesidad el asunto no es si Dios está dispuesto a proveer nuestro alimento dice miren las aves del cielo no trabajan y mira como comen de bien ahora el asunto es este Jesús Jesús concluye no valen ustedes más en otras palabras quien no ha recibido una revelación del valor que nosotros tenemos como hijos delante de nuestro Padre siempre pensará que acercarse a Dios era una oportunidad solamente para buscar las cosas que Dios está dispuesto a añadir cuando le damos el lugar para lo que realmente es prioridad y ustedes viven en una nación que no es fácil vivir una palabra como esta mire esta mañana orando por ustedes Dios me ministraba ciertas cosas me he dado cuenta yo no sé solo llevo 30 días de pronto usted podrá decir pastor su visión es equivocada y si es así perdóneme de entrada pero le voy a decir algo me he dado cuenta que para poder sobrevivir en una nación como esta en una ciudad como esta hay que trabajar porque literalmente si no se trabaja no se come y si apenas alcanza para vestirse y para vivir de una manera medianamente digna ahora si usted quiere tener al menos una vida cómoda donde puede darse algunos gustos y alcanzar una estabilidad amado hay que trabajar el doble si Jesús uniendo esto pone en este plano lo que es la necesidad básica del hombre llevándole a entender necesito que tú entiendas que la prioridad en la relación con el padre no es tu necesidad y si tú logras creer el valor que él tiene hacia ti y cómo él va a añadir lo que tú crees que es lo más relevante en tu vida si no lo entiendes tú vas a llevar una relación con Dios superficial limitado a tus palabras a tu necesidad y jamás podrás recibir la porción y la provisión espiritual que él tiene para ti necesitamos un milagro un milagro amados porque quiero decirte algo en el corazón de Dios del padre hay un deseo en cuanto a la relación con él y es que tú puedas recibir todo lo que él tiene por provisión diaria para tu vida saben cuál es el problema que la mesa muchas veces se ha quedado servida porque no hay hambre por lo de Dios no solamente porque no nos damos cuenta de nuestra verdadera necesidad sino porque no estamos dispuestos a saciar nuestra necesidad con lo que Dios ofrece porque hay algo más relevante por eso y siga leyendo conmigo por tanto verso 8 no se hagan semejantes a ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan si pudiéramos descansar en esa verdad una vez compartí sobre esto y alguien se ofendió en la iglesia y me dijo pastor entonces no puedo orar por mi necesidad yo le dije yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que si pudiéramos descansar en cuanto a nuestra necesidad básica podría tener más lugar nuestra verdadera necesidad que es la espiritual entonces viene algo sorprendente ustedes pues oren de esta manera padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre eso no está ahí porque si es la primera pauta que Jesús quiso establecer en el corazón de los discípulos quiero solo leer en este texto algo la biblia lenguaje sencillo del verso 7 dice esto para poderlo unir con esto que acabé de leer cuando ustedes oren no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso ahora el asunto es cuando Dios corresponde cuando Dios se da cuando el corazón del padre es tocado en medio de la comunión que intentamos mantener con él no solo porque le expongamos con lástima y desespero las circunstancias que estamos atravesando Jesús le dice a sus discípulos lo más importante en la relación con Dios es santificar su nombre en el original dice reconocer que solamente él es el único Dios eso dice el original santificar es apartar y cuando habla del nombre está hablando de la honra la reputación de Dios el testimonio que Dios te ha dado a ti ahora nuestra relación con Dios está estrechamente ligada a lo que hemos entendido quién es Dios y aún nuestra oración será guiada por ello porque si yo entiendo quién es Dios que él es soberano que él no me va a dar nada que vaya a exponer mi vida y me vaya a alejar de su corazón y de su propósito que incluso amados un no es una bendición que incluso un no te doy también es una respuesta de Dios entonces el Señor Jesús está diciendo necesito que entiendan lo que es importante nuestra relación con Dios ahora quiero ir seguir ahondando en algo porque usted se va a dar cuenta de lo que en el Señor en esta noche vamos a aprender vaya un poquito más adelante al verso 25 vamos a ir tocando algunos aspectos de este capítulo que nos va a ir van a ir complementando lo que estamos hablando por eso les digo miren que insiste en el tema no se preocupen por su vida que comerán o que beberán ni por su cuerpo que vestirán no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa wow mira este concepto que es precioso en la Biblia el lenguaje sencillo dice la vida no consiste solamente en comer ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vistan en donde radica el problema en el sentido que le hemos dado a nuestra existencia pensamos que estamos aquí solamente para llenar la barriga pensamos que estamos aquí para invertir nuestro tiempo nuestras habilidades nuestros años en buscar algo que para Dios amados es algo secundario pensamos que este cuerpo lo único que necesita es un buen vestido y Dios está diciendo dale un sentido distinto a tu vida porque si no le damos un sentido diferente a nuestra existencia no vamos a entender lo que Jesús dijo después de santificado sea tu nombre Él dice venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Dios no puede enseñorearse de un corazón que no ha entendido realmente cuál es el significado verdadero y el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra jamás podremos recibir la provisión de su voluntad amados si no servimos realmente al único que debería ocupar el primer y el único lugar en el corazón por eso Jesús en el verso anterior verso 24 dice nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro ustedes no pueden servir a Dios y en el original no dice riquezas nombra el nombre de un demonio llamado mamón ahora más allá de lo que eso implica espiritualmente porque note como Jesús está abordando un plano terrenal y pasa a una trascendencia espiritual que está afectando hasta el día de hoy nuestra relación con Dios Jesús está haciendo un diagnóstico los discípulos le dicen enséñanos a orar el asunto no es que debemos decir no el asunto no es cuánto tiempo debemos decir lo que solemos decir el asunto es si Dios no es el único y es reconocido como el único en nuestro corazón si el no señorea nuestros gustos nuestro apetito nuestra necesidad nuestros deseos jamás entenderemos no solamente como es ser no solamente como es ser guiados en su voluntad sino que nunca saldremos de una relación con Dios superficial y Dios necesita llevarnos algo más profundo mira el que está suelo y dígale Dios tiene para ti algo más algo más algo más yo creo que no hemos experimentado no hemos oído no hemos visto no hemos palpado lo que realmente Dios ha querido revelar Juan dijo en una de sus primeras cartas primera de Juan lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado es lo que hablamos necesitamos tener un encuentro cercano con nuestro Dios y sabe que Dios está esperando que escojamos la mejor parte que nos desconectemos de tantos asuntos aún si eso implica que sacrifiquemos nuestro yo yo no le voy a decir lo que usted tiene que hacer solamente quiero motivar e inspirar su espíritu si usted anhela su presencia tendremos que tomar decisiones que incluso van a cambiar el sentido de nuestra vida y aún nos van a llevar a vivir por fe en muchos aspectos es más yo me he preguntado y se lograba al Señor muchas de las cosas que yo consumo que yo como de las que me alimento y me he visto realmente han sido añadidas por ti realmente Señor realmente he visto el milagro de lo que es que incluso yo no le di expresa a Dios una necesidad no porque no sea importante sino porque no es mi prioridad y como no es mi prioridad ha perdido importancia y Dios que conoce el corazón dice ay hijo aún eso que ni siquiera me mencionaste solo para que tú te des cuenta cuán valor tú tienes para mí te respondo necesitamos que nuestros hijos sepan de que hay un Dios que conduce una vida así saben por qué porque ellos repetirán la historia si nosotros no les enseñamos a darle valor a lo eterno a nuestra relación con Dios decimos vivimos por fe realmente vivimos por fe la palabra dice cosas sorprendentes como estas si ustedes me buscaran como buscan el oro y la plata imagínense que ponen paralelo para hablar de nuestra relación con Él todo lo que el hombre está dispuesto a hacer para buscar las cosas de la tierra por eso me doy cuenta que no es imposible por ahí dicen los psicólogos no sé si son cristianos que uno no puede soportar más de 40 minutos sentado en un auditorio así recibiendo un mensaje pero podemos estar dos horas viendo un partido de fútbol a mí se lo digo porque a mí me encanta el fútbol ya no lo veo solo los resúmenes ahí estoy intentando pero quiero decirle hoy hay una carencia de lo espiritual en la iglesia del Señor que es preocupante porque si Dios ha dicho que todo lo que Él ha hablado sobre los tiempos que estamos viviendo lo va a gestar a través de un pueblo unido que estén intimidad adorando como le pasó a la iglesia primitiva quiero decirle una de las cosas más lindas que encontró el Espíritu Santo cuando Él llenó la casa fueron dos cosas primera uno que había lugar para Él porque si dice que llenó toda la casa es porque había lugar para Él segundo que encontró una iglesia orando en intimidad en devoción si hoy nos visitara la gloria de Dios estaríamos en el lugar correcto o estaríamos atendiendo las cosas que son secundarias de este mundo yo sé que este es un tema que no es fácil no es sencillo pero Dios lo habla para recordarnos algo importante ahora miremos vamos a leer a partir del verso 31 y hacia ahí vamos a encarrilarnos porque los gentiles miren que vuelve a redundar en el mismo concepto hay un énfasis de Dios aquí buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas le serán añade ahora el asunto es que nos impide buscar lo que realmente es lo primero y nuestra verdadera necesidad falta de entendimiento y de revelación ahí está el problema miren que vuelve Jesús a repetir lo mismo porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas los que no conocen a Dios no saben que el Padre sabe nuestra necesidad eso es lo que dice allí los que no conocen a Dios no entienden como Dios cuida a sus hijos los que no conocen a Dios no saben amados que Dios es un Dios de milagros que no está aún la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe toda los que no conocen a Dios difícilmente podrían entender lo que Jesús dijo porque usted y yo dependemos nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca del Señor y eso lo cita en medio de enfrentar su necesidad cuando Satanás usa su necesidad para decirle ya que tú eres el hijo de Dios miren tan sutil ah usted es hijo de Dios yo no sé si usted ha escuchado este argumento los hijos de Dios no deberían pasar por trabajos somos hijos del Rey deberíamos tener todo porque tenemos acceso a las riquezas del Rey Satanás usa el mismo argumento y le dice si tú eres hijo de Dios usa el poder que Él te dio Jesús pudo usar su poder enfocado a su necesidad pero Él no vino aquí para usar su poder para enfocarlo a suplir su necesidad y entonces Él se acordó de algo que estaba sembrado en su corazón no sólo de pan vive el hombre en otras palabras lo mismo la vida no consiste solamente en suplir a nuestra necesidad necesidad básica hay algo más hay algo más que es ese más de lo que nos hemos perdido Jesús dice su reino y su justicia mire esta 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 versión yo estoy introduciendo algo que voy a compartir el domingo no sé qué es todavía pero esto que me dio el Señor es lo que me hizo entender es lo primero para poder concluir en ello dice los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas recuerda que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo proporcionará si le das el primer lugar me impactó esta versión que es la Biblia al día Dios será propicio a nuestra necesidad natural cuando Él vea que hemos aprendido cuál es nuestra prioridad y nuestra mejor y más grande necesidad amén está aquí conmigo dice esta versión lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide Dios entonces les dará todo a su tiempo todo lo que necesiten la Biblia el lenguaje es sencillo Dios no tiene problema en bendecirnos en responder Dios no es un Dios ni egoísta ni miserable ni cruel pero cuando tú le pides si Él quiere darte Él no solamente ve una necesidad diga conmigo Él no solamente ve la necesidad que yo le expreso Él ve en qué lugar Él está en tu corazón amén ahora vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 y dígame amén cuando lo encuentre Filipenses capítulo 4 Pablo dijo algo ay mi hermano que me sorprende yo alguna vez lo había leído pero cuando empecé a leerlo esta mañana yo dije Señor cuánto necesitamos aprender Filipenses capítulo 4 quiero que lo lea desde el verso 10 me alegre grandemente en el Señor de que ya al fin han rehabilitado su cuidado para conmigo en verdad antes se ocupaban pero les faltaba la oportunidad no que hable porque tenga escasez pues se ha aprendido que dice allí wow mire que este es uno de las cosas que hoy en día debemos aprender tal vez no tenemos lo que queremos y deseamos pero si tenemos lo que Dios determinó darnos y Dios nos administra con la porción que nos da Salomón dijo no me des como para que yo me olvide de ti y no me dejes de dar como para que yo reniegue y termine haciendo lo incorrecto estoy parafraseando que pidió en realidad Salomón administrame administra mi relación contigo que la provisión que tú me das preserve mi relación contigo amados si antes de pedir nosotros nos enfocamos en eso señor yo quiero esto pero si eso va a poner en riesgo mi actitud mi trato y mi forma de corresponderte a ti señor mejor no me des nada ahora Pablo está diciendo lo mismo Pablo está diciendo yo aprendí a ser feliz aún no teniendo mi pregunta somos felices hay muchas cosas que no tenemos y le voy a decir esta noticia tal vez jamás tendremos y gloria a Dios por eso nos beneficia nos bendice nos cuida al no tener tantas cosas a veces pedimos como dije ahorita sin revelación no solamente de quien es Dios no solamente sin revelación en cuanto a cuál es nuestra primera y verdadera necesidad sino a veces no pedimos a veces pedimos incluso cosas que no sabemos cuánto daño nos pueden llegar a hacer y necesitamos aprender esto entonces Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación yo quiero aprender esto sé vivir en pobreza el asunto es cuál es el sentido de nuestra vida cómo hemos aprendido a vivir dice y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad y vamos a aprender el secreto en esta noche verso 13 que dice léalo por favor entonces mira el que está a su lado dígale esto dígale el secreto es este el secreto no es si tú tienes o no tienes si Dios te da o no te da el secreto es que tú serás feliz si tú le pides a Cristo que te ayude a vivir sea cual sea la situación Dios está esperando un pueblo que en vez de llorar su necesidad le diga Señor ayúdame a ser paciente a vivirla y a soportarla Dios está más interesado en enseñarte a vivir en medio de tu necesidad que en quitarte tu necesidad pero si no entendemos que nuestro sentido de vida nuestra manera de vivir tiene que ser otro vamos a seguir amados enredados en un sistema que nos tiene tan absorbidos este sistema le ha cambiado el sentido a nuestra vida y por eso hoy no hay hambre por lo de Dios por eso hoy no sentimos hambre por lo de Dios porque vamos trabajamos nos ocupamos en las cosas de este mundo nos esforzamos por lo del mundo nos saciamos y cuando llegamos saciados al Señor decimos bueno pero porque estoy aquí es más no necesito ni siquiera pedirte las cosas porque yo ya me las arreglé dígame si eso no es así mire amados usted no se imagina la necesidad siempre ha sido un instrumento que ha facilitado que los hijos de Dios puedan volver a Él y reconozcan que dependen de Él a Dios le da igual ayudar al fuerte o al débil la mayoría de las veces que buscamos ayuda es cuando estamos débiles Señor no puedo pero cuando estamos fuertes y seguros cuando ya decimos bueno ya pasó ese tiempo cuando estamos en debilidad en necesidad lloramos no necesitamos que alguien nos diga hay un hermano usted se dispone porque el Espíritu está dispuesto pero cuando la carne está saciada y el vientre se convierte en nuestro Dios ahí es donde empieza a pagar la devoción y la intimidad no hay nada más triste que buscar a Dios sin hambre que adorar incluso a Dios sin hambre cuando usted está en necesidad y Él obra usted dice no hay nadie como Él solo Él es fiel gracias Señor porque me hiciste esperar en Ti y no quedé avergonzado ¿sabe cuántas veces hemos adorado mecánicamente? ahora siga leyendo porque esto desemboca en algo precioso todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción ustedes mismos también saben filipenses que al comienzo de la predicación del Evangelio después de que partí de Macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir sino solamente ustedes porque aún Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades no es que busquen en otras palabras yo no les estoy hablando esto para condicionarlos a mi situación mi motivación de decirles esto no es que me den no es exponerles una necesidad es enseñarles un principio es lo que está diciendo no es que busque la dádiva en sí sino que busco fruto que aumente en su cuenta no sólo en el dar dice pero lo he recibido todo y tengo en abundancia estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado fragante aroma sacrificio aceptable agradable a Dios y verso 19 aquí está la clave y Dios ¿qué dice? proveerá a todas ¿qué? sus necesidades conforme a sus riquezas si leyéramos hasta ahí diríamos ¡guau! es más haríamos esto nos frotaríamos las manos Dios va a suplir mi necesidad de sus riquezas en gloria ¡guau! pero no entendemos la última parte ¿quién es la fuente y qué se nos provee? entonces dice conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús el Padre está ávido por dar a Cristo el problema es que la iglesia no ha entendido que lo único que suple y sacia nuestra necesidad es Cristo y la mesa se ha quedado servida hay tanto que en Cristo el Padre el Padre nos quiere dar y hoy necesitamos como nunca orar diciéndole al Señor abre nuestros ojos porque el problema está en que no lo hemos entendido el problema está en que le hemos dedicado el sentido a nuestra vida a cosas que han cauterizado nuestro espíritu lo han apagado porque cuando nos acercamos a Él simplemente nos quedamos en Señor gracias porque hoy hubo en mi mesa algo servido y no es que Dios no lo haya dado gloria a Dios por eso ¿sabía que eso es un milagro? pero existe algo más yo no quiero llegar al cielo porque tal vez eso ya lo decidió el Señor es cierto y Él nos salvó es verdad y en Cristo jamás se va a perder lo que Dios logró desde antes de la formación del mundo pero yo no quiero llegar al cielo y encontrarme con Jesús diciendo cuánto quise proveer en ti pero nunca bien de tu parte una necesidad amados no esperemos que llegue una circunstancia que nos lleve a entender esto Pablo lo aprendió en la situación misma en su necesidad probablemente Él dijo ay nadie se acordó de mí que será de los filipenses ojalá viviera en el tiempo de ahora que se podía mandar un mensaje inmediatamente ya como hoy publicamos en redes sociales estoy en necesidad ayúdenme Pablo literalmente dependía del Señor y allí Dios le dijo yo no quiero que estés amargado yo no quiero que tú asumas esta situación con queja quiero que seas feliz Señor pero porque voy a ser feliz ahí está el asunto vas a ser feliz porque aunque no tengas muchas de las cosas que necesitas me tienes a mí y yo te voy a dar la fuerza para superar esto que estás viviendo ahora no solamente pensemos en necesidad en lo básico cuántas necesidades manifestamos cuántas cosas hoy tú has presentado delante del Señor que hoy Dios pueda decirte a cambio no te soy yo mejor que lo que me pides ahora el asunto es Dios es mejor podríamos contentarnos con Él yo sé que yo estoy hablando algo muy profundo iglesia muy básico también muy sencillo pero que hoy necesita la iglesia vivirlo y aplicarlo sólo quiero anticiparme algo lo que quiero que en esta noche podamos reflexionar es que necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos porque este era el pecado de la iglesia de la odisea Jesús le dice a esta iglesia ustedes piensan que no necesitan nada hay una versión dice porque ya han suplido en lo que tienen lo que creen necesitar y yo estoy afuera golpeando la puerta y no se han dado cuenta y probablemente el domingo vamos a compartir de esto y quiero que terminemos en oración porque el pastor me dijo ten cuidado con el tiempo me llamó y me dijo se cuidadoso entonces póngase en pie y vamos a orar al Señor sólo quise poner la base mientras está ahí con sus ojos cerrados por ahora reflexión en esto nuestro problema siempre ha estado en la forma en la que consideramos las cosas por eso he tratado de mencionar varias veces esta noche necesitamos que se nos revele esto porque cuando Jesús habló de esto metió un tema en Mateo 6 que me parece hasta extraño y Él dice la lámpara del cuerpo es el ojo y no dice bueno pero como que nos cambia abruptamente el tema y el problema está en cómo apreciamos razonamos consideramos las cosas ¿saben por qué? porque lo que le llamamos tesoro en realidad no es tesoro por eso Jesús dijo allí pongan el corazón pongan su amor su interés su deseo en lo que realmente es tesoro y lo puso en este plano en lo eterno donde ustedes van a ver que si invierten su corazón en lo eterno lo eterno jamás se va a desgastar nadie lo codiciará no tendremos los problemas que tenemos en esta tierra usted llega aquí a la iglesia con un bonito carro y le digo más de uno se lo codicia dice yo quisiera tener el carro de mi hermanito y no estar en esta chatarra que ahí medio camina y le funciona el aire acondicionado no pasaría trabajos y suena tonto pero es una realidad entonces Jesús dice el problema de no valorar lo que realmente es tesoro está en nuestra perspectiva porque al final donde está el tesoro porque no le hemos dado el corazón son a nuestra relación con Dios porque de eso está hablando en realidad está hablando de la relación con el Padre de las bases y los principios que debe sostener nuestra relación con el Padre de eso vamos a hablar en la medida que nos quede tiempo en este viaje dice no hagas como los que no han tenido un encuentro con Dios y Dios no se les ha revelado ellos piensan que por insistir y repetir acerca de sus necesidades van a acosar y torcer el brazo de Dios para que Dios se incline a favor de ellos el que conoce a Dios sabe que hay una necesidad más importante y hay una prioridad más importante que Jesús en ese contexto lo llamó tesoro su señorío y todo lo que Él quiere su voluntad eso es justicia justicia es la voluntad de Dios lo hemos aprendido así de nuestro pastor ahora el asunto es porque no hemos podido pasar de una relación liviana superficial con Dios aún negando que Dios se nos ha revelado porque hemos tenido un problema en la forma en la que consideramos ha habido oscuridad en nuestros ojos entonces padre aquí nos presentamos delante de ti y juntos confesamos en esta noche que nuestra primera y más importante necesidad es tu señorío en el corazón es tu voluntad en nuestras vidas perdónanos si hasta el día de hoy no le hemos dado valor a eso porque este mundo nos ha engañado llevándonos de una manera contraria tú me dijiste estas mañanas me dijiste para describir el mundo tú mismo citaste esto el deseo de los ojos viven en una nación vivimos en una nación donde todo entra y todo se vende se nos genera necesidades por lo que vemos y nuestro corazón se ha desviado muchas de las cosas que tú has prometido harás en este tiempo porque las harás porque tú no mientes y tienes el poder para hacerlo e intervendrás en nosotros aún si tienes que quebrantarnos y corregirnos pero tú cumplirás tu palabra pero mucho de eso se gestará en la intimidad aún los cambios en la familia y por eso me llevaste a esa crisis en mi relación con mi esposa para darme cuenta que había abandonado mi primera necesidad todo fructifica todo cambia cuando en la intimidad Dios empieza a establecer su reino en el corazón ayúdanos en el nombre de Jesús amén Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!